Hola, soy Vanessa Jiménez de Voces de Mujeres en Acción y hoy estoy aquí para platicar un poco acerca del 28 de septiembre, que es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. También platicaré un poco con ustedes sobre la NOM 046. En Nuevo León existen tres causales por las que el aborto puede ser legal. Por violación, por peligro de muerte de la mujer o por peligro de la salud de la mujer. Pero antes, ¿qué es una NOM? Una NOM es una norma oficial mexicana, cuyos objetivos son establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y orientación a las y los usuarios en los servicios de salud en general. Gracias a la NOM 046, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada, así como también la anticoncepción de emergencia dentro de las primeras 120 horas de ocurrido el evento. ¿Qué es lo que necesitas? Tu palabra es suficiente. Lo único que necesitas es acudir a algún centro de salud con una carta bajo protesta de decir verdad. Si eres mayor de 12 años, si eres menor, necesitas la presencia de madre, padre o tutor legal para acceder a estos servicios. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres, promovemos y garantizamos el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como al derecho a la información.